Como lo hacemos todos los años, vinieron los promotores ya, como es continuo todos los años, a San Carlos y Zona. Hace una semana que están recorriendo ya la ciudad, casa por casa, ofreciendo los diversos planes de ese pelio que tenemos nosotros, cremación de Sancor Segura Max. Y queremos agradecer, antes de todo, porque es la semana que tuvieron, que están ahora, fue un éxito bárbaro para nosotros, terrible, muy buena la situación que tuvo la gente de San Carlos con los promotores. Así que, bueno, estamos en eso, recorriendo, ofreciendo todos los planes, son planes nuevos, que hacemos todos los años, así que los invito a que lo escuchen y con cualquier duda que se acerquen a la oficina o que hablen con nosotros, que los vamos a asesorar, o a ellos mismos que están en la calle. Nos contabas que estos promotores son gente muy preparada, no son de nuestra ciudad, pero están capacitados y vienen recorriendo diferentes lugares con mucha experiencia y trayectoria. Sí, sí, son una consultora, realmente no es dos personas o tres, este año vinieron dos, sino eran cuatro. Otros dos están en otra ciudad, pero son una consultora que se dedican exclusivamente a ser socios de cochería, nada más que para eso, para ser pelios. ¿Ellos están identificados con...? Están identificados con el nombre de la empresa, el nombre de ellos, o sea, está todo correctamente, pedimos autorización a la municipalidad, policía, concederos. ¿Cuánto va a durar la campaña? Y va a ser todo el mes de septiembre y parte de octubre, porque vamos a ir a San Carlos Sur, San Carlos Norte, Helen, Matilde y creo que vamos a ir a San Agustín. Bien, y me decías de este servicio extra, que también hablábamos hace unos meses atrás, que incorporaron ustedes, que es a través de Sancor Seguros. Sí, es un beneficio que le brindamos al socio, alternativamente el que lo quiere, no es para todos, no es obligación. Se paga una diferencia de 160 pesos por mes y tienen beneficio con la tarjetita de Sancor Segura Max, que es un remedio, que es el caballito de combate, que es el 50% de descuento en todos los medicamentos, en todas las farmacias del país, no solamente acá de San Carlos, o sea, si vos viajás a Rosario, Córdoba o Buenos Aires y necesitas medicamento, te va a cubrir también. Tiene una asistencia al viajero, tiene varios beneficios que son muy importantes por el valor de la cuota, ¿no? No es una obra social, es una ayuda que se le da por San Carlos Segura Max. ¿Y los servicios de cochería Romagnoli se contempla la posibilidad de un grupo familiar a la hora de hacer socios? Sí, 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 eso. A ver, hacemos socios de 0 años a 99 años, hay un plan para todos. Nosotros si hacemos un socio de, suponete, un matrimonio, papá y mamá, los chicos menores de 18 años están cubiertos por la empresa, por el mismo servicio y no se le cobra. Y si la mamá no tiene una obra social o algo por el estilo y quiere pagarle al chico, al nene, de 2 años, 1 año, 3 años, la cuota de San Carlos Segura Max, se le cobra únicamente la cuota de 160 pesos. Entonces, están cubiertos por la empresa y con los beneficios para los medicamentos. Bien, así que los vendedores y promotores ya están en la calle, pero la gente también puede acercarse a las oficinas. Sí, sí, sí. Presidente Perón, 118, el teléfono es 423-205, es una línea directa, que es las 24 horas. Y pueden acercarse en cualquier momento, están disponibles para asesorarlos y sin compromiso, que vengan, averigüen, comparen precios. ¿Estos promotores, cuando van a la casa de la gente, ya completan algún tipo de planilla? Hay un formulario que completan, uno para la familia y uno para nosotros, se le dan los folletos correspondientes y le explican bien todos los pasos. Quería también informar que, aparte del sepelio, nosotros le brindamos todo el asesoramiento para el tema de lo que es jubilaciones, pensiones, subsidios por fallecimientos. Eso lo hacemos todos nosotros, cosa que el familiar, cuando pase un caso que fallece alguno de su familia, nosotros le hacemos todos los trámites como para que no tengan que estar yendo de un lado para el otro. Pienso, se me ocurre en alguna persona que no pueda movilizarse, una persona mayor, ¿puede llamar? ¿Ustedes pueden acercarle al proveedor? Sí, 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 sin ningún problema, vamos nosotros a algún promotor mientras estén acá en San Carlos o zona.